¿Cómo estás, hermana? Esto no ha terminado, güey. Lo hice para cuidar a mi vieja. Pero ahora me voy para mi barrio y mataré a unos cuantos dealers de mierda. Si vas a territorio barrio con la cabeza tan caliente, te van a hacer pedazos. ¡No pienso perderte porque te crees muy macho! Relájate, cabrón. Todo se solucionará a su debido tiempo. Sabemos quiénes son los pinches enemigos, güey. El culero de tu compadre de Grove Street, Smoke. Y esos cerdos de la chota, Tempeni y Pulaski. Smoke, es un dealer, cabrón. No, no. Smoke no. Quizás esté metido con los antipandillas. Pero él no anda en eso. CJ, ¿cómo crees que se compró esa casa nueva? Olvídate de esa pendejada de Grove de por vida. ¡Y abre los ojos! Dicen que un par de veces por semana, Smoke manda un coche a San Fierro y vuelve con la cajuela llena de nieve. Mierda. Tengo que vigilar la autopista de San Fierro. Quizás vea algo. Ustedes, quédense tranquilos. Volveré. ¿Hola? ¿Dónde has estado, pendejo? ¿Por qué no me llamas? Bueno, estaba a punto de llamarte, pero... ¡Mentiroso! ¡Te has estado metiendo con esas putas apestosas! No, no. Si me dejas, ¿qué? ¡Silencio! Ven aquí. Tenemos lugares que asaltar. Oye, estoy en mitad de un problema. ¡Vamos a... No, no. No, no. ¡Vamos a... Gracias.